Música Música No quiero que nadie te coche, no quiero que nadie te pide Y que un corazón extraño, que no te amo y suspire Y que un corazón extraño, que no te amo y suspire Música 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 Esta locura yo cero, a mí me estaba enganchando Tu deseo de mi madre nacida, no está enganchando Los cielos están en mi mente, los cielos me desesperan en mi alma Hoy en día son mis espirió, hoy en día son mis espirió Por fin, pero no hay nada, no hay nada No quiero que nadie perdone, no quiero que nadie te pide El cielo para el sol extraño, el cielo de mi amor se espirió El cielo para el sol extraño, el cielo de mi amor se espirió El cielo para el sol extraño, el cielo de mi amor se espirió El cielo para el sol extraño, el cielo de mi amor se espirió El cielo para el sol extraño, el cielo de mi amor se espirió